¿Qué tal amigos de Somos Jaivos? Nos encontramos esta tarde noche en el Hotel Arenas del Mar en Ciudad Madero en lo que será la representación del nuevo uniforme de la Jaiva Brava para el torneo Apertura 2017 y Clasura 2018 la número 5 ya en la era de la familia San Román así que acompáñennos con todos los detalles del nuevo uniforme Este es un día muy importante y pareciera un cliché pero cada periodo, cada etapa que comienza en el fútbol es muy importante cuando tienes un proyecto y este es nuestro caso como Leyesport lo que nosotros tenemos hay un proyecto para la Jaiva ha sido un proceso complicado después de un año muy duro que tuvimos pues evidentemente hemos estado trabajando para que las cosas funcionen, funcionen mejor y sobre todo demos los resultados hacia la afición, los resultados que todos estamos esperando que seamos protagonistas y que le demos a la afición las alegrías que todos estamos queriendo Charly Fútbol viene a apoyarnos esta temporada es una de las incorporaciones a nuestro proyecto yo creo que de las más importantes con Charly estamos profesionalizando y estamos dando un incremento al nivel en nuestro equipamiento deportivo En nombre del grupo Charly antes que nada les queremos decir que estamos sumamente orgullosos de sumarnos a este proyecto de cuando empezamos las prácticas de patrocinar al Tampico Madero es un equipo para nosotros muy diferente porque contrario a lo que muchos puedan decir decirle división de ascenso es muy poco para todo lo que significan los colores su afición, su escudo entonces para nosotros es de primera división y es un proyecto al que nos estamos sumando es un proyecto de primera división que estamos seguros que simplemente es un trámite y que pronto estaremos ahí de regreso confiamos en el gran grupo técnico que tenemos en el gran equipo en la directiva una directiva que también es una alianza para nosotros muy muy importante porque sabemos que desde el primer momento en que llegaron han trabajado en pro de esta afición en pro de este equipo entonces no nos queda más que reiterar el gran compromiso que existe por parte de Charly de esta gran marca mexicana que de verdad que cada vez que ustedes se pongan una de las prendas de todo lo que vean aquí desfilando que seguro les va a encantar porque está hecho con todo el cariño del mundo y de verdad pensando en cada uno de los detalles y el tema de la identidad que debemos sentirnos muy orgullosos en cada momento gracias a todos y los dejo con esta nueva colección de verdad disfrútenlo mucho y los dejo con esta nueva y los dejo con esta nueva y los dejo con esta nueva ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 No olviden suscribirse y compartir ¡Suscríbete al canal!